Ahora, que el pasado ya no era mío, me he aprendido y no te oculto de una parte de mi ser humano. Ahora, que no sigo que me mientas, y escribo llorando el hombre en los espejos. Ahora, que el pasado ya no era mío, me he aprendido y no te oculto de una parte de mi ser humano. Ahora, que el pasado ya no era mío, me he aprendido y no te oculto de una parte de mi ser humano. Ahora, que el pasado ya no era mío, me he aprendido y no te oculto de una parte de mi ser humano. Ahora, que el pasado ya no era mío, me he aprendido y no te oculto de una parte de mi ser humano. Ahora, que el pasado ya no era mío, me he aprendido y no te oculto de una parte de mi ser humano. Ahora, que el pasado ya no era mío, me he aprendido y no te oculto de una parte de mi ser humano. Bruna, 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 murió María y está en la luna. Se fue al río sin ver la luna. Únimo. La lloré, la lloré, la lloré La lloré, la destrozó Y muriera caliente No solía en mi corazón Para llorar tu amor Pero Dios te puso en mi camino Sin pensar que ya en tu instante no sabré Cómo quererte déjame que llore Como aquel que sufre en tu vida la tortura Que ha dicho en tu propia muerte Bueno, como yo sabría salvado mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su querer Ver un frío color que es frío que lo dio Junto muerto de la zona en tu momento que me llamo Más rico, más siempre se llamó toda ilusión Si yo tuviera en mi corazón En mi boca me olvidaría Más rico, más siempre se llamó toda ilusión Más rico, más siempre se llamó toda ilusión Con el amor Increíble Jajunas Fui en mi corazón Más rico, más siempre se llamó toda ilusión Y me구 de la voz Vamos en mi corazón ¡Gracias! 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 de usar constitución y un agrojo que el patrullero se desplieció no se atreve en la zona y canalizó bien en su brazo y son luces de decisión esa noche no cansaba y se había acabado puta no no en un cuando esperaba amanecía en el celular de camarada comisaría como en la pasarela despilaron otra vez a la guardia así mi amigo de la cara no me haría con la gracia para vos hermanos y la salvadora bendecía y la esperanza no esperaba y un caso no esperaba perdón y los amas patrullero y el plan de la boca muerto la tierra y el plan de la boca no esperaba y el plan de la boca no esperaba y el plan de la boca su pueblo y el plan de la boca y el plan de la boca la boca y el plan de la boca y el plan de la boca su pueblo y el plan de la boca que diga su muchacho el plan的 la boca y el plan de la boca y el plan de la boca mi contento no esperaba ¡Gracias!